¿Cuánto gana Jeff Bezos por segundo, minuto y hora? Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, nació el 12 de enero de 1964 en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos. Hijo de Ted Jorgensen y Jack Ligis, que tenía 17 años cuando le dio a luz. Fue criado desde los 4 años por su padrastro, Miguel Bezos, un ingeniero cubano con origen español. Siendo niño, pasaba los veranos en Lazy G, el rancho de su abuelo materno, Lawrence Preston Gis, un investigador dedicado a los cohetes espaciales. La familia se trasladó a Houston, Texas, donde cursó la secundaria en Rivers Oaks Elementary en Houston. Posteriormente se trasladarían a Miami. Allí ingresó en la Palmetto Senior High School. Después estudió ciencias de la computación e ingeniería electrónica en la Universidad de Princeton, donde en 1986 se graduó con Laudy. Jeff Bezos desarrolló una brillante carrera, primero como programador informático y después como analista financiero. Fue empleado de una compañía de fibra óptica y posteriormente ingresaría en un hedge fund de Wall Street y en otras empresas hasta que en 1994 decidió independizarse fundando una librería de internet llamada cadabra.com, en línea desde el 16 de julio de 1995 con una inversión inicial de 300.000 dólares. Sus padres invirtieron mucho dinero en la empresa. Ofrecía un catálogo de libros con más de 200.000 títulos. En pocos meses la web logró más de 2.000 visitantes diarios y un año después llegaba a 50.000 al día. Este primer proyecto tuvo su sede en el garaje de una casa alquilado junto a su esposa Mackenzie en la ciudad de Flor del Campo, donde instalaron tres servidores. Durante dos años Bezos y su ahora ex esposa Mackenzie Bezos trabajaron empaquetando y llevando a la oficina de correos los envíos. Jeff Bezos decidió cambiar el nombre de la empresa por el de Amazon, posiblemente como estrategia de posicionamiento, pues por entonces se difundían las listas de páginas web ordenados alfabéticamente, apareciendo así en los primeros lugares de los buscadores. En 1997, ya con Amazon, la compañía de ventas online era conocida a nivel mundial. Y dos años después, en 1999, Bezos fue elegido la persona del año por la revista Time. Para entonces, Amazon se parecía mucho más a lo que es hoy en día, un lugar donde puede comprarse online casi de todo. Otro de los hitos tecnológicos de Bezos, llamado a suponer un cambio cultural como el que había conseguido con su compañía, fue el lanzamiento de Kindle en 2017, un ebook para comprar y leer libros en línea. Otro hito en la historia de Amazon fue la decisión de su CEO de lanzarse al mercado del video con Amazon Prime Video. En 2006 nació como Amazon Unbox y en 2015, cambió al nombre con el que ahora conocemos el servicio, que ofrece contenido de otras plataformas, eventos en directo, series y películas de producción próxima. Ahora, para el hombre más rico del mundo, el tiempo es dinero. El fundador de Amazon es actualmente el hombre con más dinero en el mundo, según la revista Forbes, y todo su patrimonio lo ha ganado a través de su compañía de comercio electrónico. Según el portal de Business Insider, y teniendo de referencia la lista que elaboró Forbes en 2019, Jeff Bezos tuvo un salario anual de 78.500 millones de dólares, en donde gran parte de su riqueza se debe a las acciones de su compañía. Además, el salario que estaría ganando mensualmente Bezos es de 6.540 millones de dólares, cerca de 1.500 millones de dólares por cada semana, mientras que por día, estaría percibiendo un aproximado de 215 millones de dólares. Profundizando más las cifras, se podría decir que el hombre más rico del mundo gana por hora cerca de 8.961.000 dólares, mientras que por cada minuto está ganando 149.000 dólares, lo que equivale a más de 400 sueldos mínimos en muchas partes de Sudamérica. Y finalmente, por segundo gana cerca de 2.489 dólares. Es realmente sorprendente, ¿no? Pues hoy por hoy, muchas compañías han sufrido bajas en su economía, pero pese a la pandemia del coronavirus, el hombre más rico del mundo ha incrementado fuertemente sus recursos. Durante los últimos cuatro meses, la fortuna de Bezos se ha incrementado en alrededor de 25.000 millones de dólares, lo que supera con holgura los números que tienen las alzas anuales de los multimillonarios. Al mismo tiempo, se estima desde ya que el incremento de la fortuna de Bezos le da una distancia de alrededor de 35.000 millones de dólares respecto al segundo hombre más rico del mundo, Bill Gates. Por ahora se estima que el gran incremento de la fortuna de Bezos tiene relación con la demanda que ha experimentado el servicio de Amazon ante las medidas de cuarentena tomadas por el COVID-19. De hecho, ya se ha reportado que el alza de ventas en la plataforma de Retails es comparable a los piques de demanda que existen durante las fiestas de fin de año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!